Este es un proyecto que nos enriquece a todos. Claramente, ustedes que tener la oportunidad de tener una experiencia directa en una empresa, en ver lo que sucede, cómo se trabaja, tener contacto directo con quienes están ahí trabajando todos los días en hacer funcionar la empresa, creo que les da una visión en este momento importante, interesante. Y también nos da a la empresa y a quienes trabajamos en la empresa la oportunidad también de transmitir los conocimientos, como decía Martín, y de acompañar también. Es algo en el que sin duda ganamos todos. Así que gracias a todos los que trabajaron para hacer esto posible. Si no se sientan con la necesidad de tomar una decisión hoy, y eso me marca para siempre, creo que es un camino, y las claves del camino están en un par de cosas que creo que siempre hay que hacer foco. La primera es fundamental y que está involucrada en el resto, que es sentirse feliz con lo que uno está haciendo. Y para sentirse feliz creo que hay dos o tres cosas que son las más importantes. La primera es estar en un proceso de crecimiento, creo que lo que nos hace felices a todos es sentir que estamos creciendo y aprendiendo, y en un proceso de crecimiento. Y la segunda, que es una fuente de felicidad muy grande para todos nosotros, es poder contribuir, sentir que lo que hacemos contribuye y agrega al resto, a alguien, al mundo, a quien sea, pero ese sentido de estar contribuyendo, creciendo y sentir que este camino tiene sentido. Lo importante para mí es este proceso de estar pensando, según uno, de estar creciendo, y de esto de sentir que lo que uno hace y lo que se dedica contribuye y sirve. Esas son las dos cosas que creo que a todos nos hacen felices. Así que muchas gracias, gracias por participar en este programa, creo que de vuelta nos enriquece y nos hace crecer a todos, y contribuye. Así que muchas, muchas gracias. Gracias.